Porque tú por aquí no tendrás por casualidad... Dicen que una mujer nórdica puede conseguir lo que quiere si se lo propone. Si es una dama, lo que estás buscando será mejor que vayas a otra parte. En cuanto Micael les echa el ojo o les... ¿Qué suena? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vale, vamos a ver. ¿Te puedes callar la puta boca? Me toca pelotas, tío. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo tener otro cofre. 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 No me jodas. Solo es uno, ¿qué pasa? No puedo tener otro cofre. 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 Los que operan en un viejo fuerte próximo a Riften. Vale. ¿Para qué seguir el camino prefijado? No puedo hacerlo cuando me salga de la punta del tipote. Personalmente. No puedo hacerlo. Vale, no voy a subir la montaña entera, sinceramente. No, no voy a caballo. Si fuese a caballo, se lo haría. No voy a caballo. No voy a caballo. No voy a caballo. ¿Qué cojones? Nuestro cuartel general está en soledad. No voy a caballo. No voy a caballo. No voy a caballo. Vamos a ver qué se puede hacer por aquí. No voy a caballo. 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 Un momento No, no hay nada ahí No, no hay nada